Amén, que Dios les bendiga a todos. Les habla su hermano Emanuel Salazar. Yo quería hacer este vídeo para dar mi opinión sobre la Biblia en acción después de que la he leído por completo. Ha sido una lectura que ha sido muy fácil y la verdad que en poco tiempo la he leído entera, a pesar de que son unas 750 páginas más o menos. Y la verdad que ha sido una lectura muy bendecida, ha sido una lectura en la cual el Señor me ha visitado, ha sido una lectura en la cual el Señor me ha hablado, porque aunque es una Biblia que es tipo cómic, pero el Señor sigue hablando igual. Y la verdad que tiene unas viñetas y tiene cada párrafo que la verdad que son de mucha bendición. Y a pesar de que es una Biblia que es tipo cómic de dibujos, es una Biblia que es muy seria y una Biblia que te bendice mucho. Yo la verdad que la he leído completa y la volvería a leer, porque es una Biblia que merece mucho la pena. Mi opinión es que si la pueden comprar, a pesar de que es un poco cara, pero merece la pena el dinero que vale esta Biblia, porque es una Biblia que vale su peso en oro. Una Biblia que te bendice, una Biblia que la entiendes y una Biblia que está llena de bendición del Señor. Así que sin más, quería hacer solo este vídeo corto, ya que la reseña la tengo ya subida en mi canal. Y sin más, era para dar mi opinión sobre esta Biblia, la Biblia en acción. Que Dios les bendiga mucho.